¡Ahora! ¡Qué horror! ¡Deberías haber visto tu cara! ¡Renny tuvo mala suerte como siempre! ¡Wey! ¿Es neta? ¡Eso estuvo manchado! ¡Hey! Misión cumplida. ¡Sí! ¿Por qué? ¡Todos ustedes están de su lado! ¡Me acaba de ensuciar! ¡Este es el piloto más chido! ¡Por eso siempre tiene razón! Me pregunto cuánto dinero recibió por esta tarea. ¡Chicas! ¿Es neta? ¡Eso fue peligroso tanto para él como para nosotros! Simplemente eres una cobarde que nunca ha tomado riesgos. ¡Está bien, Brinny! ¡Vámonos! ¡No pierdas el tiempo! ¡Y de hecho! ¡Yo también soy una chica arriesgada! ¡Arriesgo es mi segundo nombre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya te creímos! ¡Ya es suficiente! ¡Les mostraré lo que puedo hacer! ¡Brinny! ¿Hablas en serio? ¿Con unirte a este juego? ¡Es demasiado arriesgado! ¡No me importa! ¡Necesito dinero y este juego lo tiene! ¡Esta es la única oportunidad para salvar a mi madre! ¡Pero nadie sabe qué le pasa a los perdedores! ¡Es demasiado arriesgado! ¡No tengo otra opción! ¡Por favor, no! ¡Hagas eso! ¡Muy tarde! ¡Mira! ¡Ya llegó la primera tarea! ¡Ves a la primera persona que conozcas durante una hora por 100 dólares! ¡Esto es una locura! ¡Yo te daré ese dinero, pero no lo hagas! ¡No! ¡Tengo que ganármelos yo misma! ¡Entonces yo iré contigo! ¡No puedo permitir que haga esta locura ella sola! ¡Gracias, Damon! ¡Tu apoyo significa mucho para mí! ¡Sólo prométeme que no besarás a ningún chico malo narcisista o algo así! ¡Lo prometo! ¡Debería hacerlo! ¡Pero no lo sé! ¡No sé a quién elegir! ¿Por qué no me besas a mí? ¡Eso facilitará la tarea! ¡No! ¡No funcionará! ¡No cuenta si es uno de mis amigos! ¡Aquí estoy! Bueno, finalmente te dignaste a venir con nosotros, campeón ¡Esta es mi oportunidad! ¡Espero que me perdone por esto! ¡Hola! ¡Y lo siento! ¡No puedo ver esto! ¡Eso fue inesperadamente agradable! ¡Yo repetiría! ¡Ah! ¡Pensé que te enojarías! ¡Al contrario! ¡Me gusta cuando las nenas se me avientan! ¡Ay! ¡Es la rara a la que Travis mojó! ¡No sabía que estabas en el juego! ¡Ah! ¡Así que eres tú el patán de la moto! ¡Un beso no significa nada! ¡Ay! ¡Esto ya es interesante! ¡Espera! ¡Tal vez deberíamos unir fuerzas! ¡Juntos tomaremos todo el liderazgo del juego! ¡De ninguna manera ni lo sueñes! ¡Ja! ¡Tú otra vez! ¡Oh, Britney! ¡Hola! ¡Qué bueno verte! ¡Y chica cool! ¡Hola! Britney, NERV nos ofrece 5 mil dólares por nuestro dúo ¡Yo no creo que esto funcione! ¡Vale, Travis! ¡Estoy de acuerdo! ¡Intentémoslo! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Necesito comerme un insecto! ¡No puedo! ¡Es demasiado para mí! ¡Incluso me comería un gusano por esa cantidad! ¡Tienes que hacerlo, Nikki! ¡Debes aceptar los desafíos! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Parece que nos espera una aventura interesante! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Por mi mamá se dispuesta a cualquier cosa! ¡Ay, qué descaro! ¡Envíenme tareas interesantes también! ¡Yo también quiero ser el centro de atención! ¿Cómo ves? ¿Me queda? ¡Wow! ¡Pareces millonario! ¡Nuestro momento estrella ha terminado! ¡Travis! ¿Dónde están nuestras cosas? Estaban aquí ¡Ay, no lo sé! ¡Definitivamente las dejé ahí! ¿Está todo bien? ¡Eh, sí! ¡Todo está chido! ¡Fuchi! ¡No puedo! ¡Esto es demasiado para mí! ¡Rechazo la tarea! ¡Los cobartes no tienen lugar en nuestro juego! ¿Qué pasará ahora? ¡Los cobartes no tienen lugar en nuestro juego! ¡No me hagan nada! ¡Nikki! ¡Perdiste! ¡Déjame ir! ¡No! ¡Tenemos que salir de la tienda con esta ropa! ¡No puedo hacer esto! ¡No soy una ladrona! ¡No tenemos otra opción! ¡Ah, creo que tengo una idea! ¡No me digas que nos esconderemos detrás de maniquíes! ¡Bueno, tienes una mejor idea! ¡Ah! ¿Cuándo terminaré este turno? ¡Parece que vamos bien! ¡Ya casi llegamos a la salida! ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Deténganse! ¡Ahora el plan B! ¡Corre! ¡Alto ahí, pequeños bromistas! ¡Ay, qué bueno que estacioné la moto cerca! ¡Yo no lo sé! ¿En moto es seguro? Mientras yo conduzca. Estás a salvo, princesa. Está bien, pero solo si me llevas a un lugar. Donde tú digas, iremos ahí. ¡Hey! ¡Deténganse! ¡Agárrate fuerte! ¡Esto va a ser divertido! ¡Ah! ¡Ah, definitivamente me van a despedir ahora! ¡Miren esto! ¡Mi calificación es más alta que la de Dan! ¡Estoy en primer lugar! ¡Guau, Yumi! ¡Realmente estás subiendo en el ranking! ¡Y yo estoy justo detrás de ti! ¿Y eso qué? ¡Esto es solo un juego! ¡Las calificaciones siempre cambian! ¡Por favor, Nerv! ¡Dame una tarea interesante! ¡Parece que alguien está un poco celoso! ¡Ajá! ¡Miren esto! ¡Necesito beber un vaso de agua en 20 segundos! ¡Pan comido! ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? No es tan simple como parece. ¡Oh, no, Dan! ¡Casi lo logras! ¡Qué perdedor! ¡Ni siquiera pudiste completar una tarea tan simple! ¡Oigan! ¡Dejen de reírse! ¡Todos apaguen sus teléfonos y salgan de este estúpido juego! ¡Como si fuéramos a escuchar un perdedor! ¡Piérdete! ¡Más tarde les mostraré quién es quién! ¡Perdiste, Dan! ¿Y tú quién eres? ¡Es hora de pagar cuentas! ¡Mamá! ¡Me estoy esforzando mucho! ¡No sé qué más hacer! Tranquila, Britney. Encontraré la manera. Britney, la situación está empeorando. Necesitamos dinero urgentemente para medicinas caras. Sí. Tome, esto es todo lo que tengo ahora. Tal vez esto mejore de alguna manera la situación. Ayudará un ratito, pero lamentablemente el dinero todavía no es suficiente. Escúchame bien. Ganaremos este juego. Tendremos suficiente dinero para ayudar a tu mamá. Te lo prometo. Dan perdió. ¡Tenemos que irnos ahora! Volveré, mamá. Haré todo lo posible para que te mejores. ¿Alguien ha visto a Dan? Tenemos que saber dónde está. Tu amigo huyó de aquí después de hacer el oso. Definitivamente yo hubiera completado su tarea infantil. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo sabe el juego sobre mi fobia? Nerv me pidió que te diera esto. Ay, nanita. Tengo que hacer esto. ¡No puedo! ¡Me rindo! ¡Órale! Mis ganancias son mucho mayores. Puedes hacerlo, Britney. Confío en ti. Por favor, serpiente. Solo no me muerdan. ¡Sí! ¡Horra, Britney! ¡Es la mejor! Aquí hay otro premio para la ganadora. ¡Qué rico! ¡Son tan lindos! Sí. La pareja más bella del juego. ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡No! ¡Soy una cobarde! ¡Todos! ¡Quítense! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No puede haber serpientes arrastrándose aquí! Yumi, ¿qué onda contigo? ¡Es solo un juego! ¡No lo entiendes! ¡Yumi, espera! ¡Odio a esa estúpida tonta de Britney! ¡Es hora de pagar las cuentas, Yumi! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Déjame! ¡Yumi, no! ¡Tengo que alcanzar la urgencia! Britney, ¿en dónde estabas? Estaba tan preocupado por ti. Travis, tenemos que encontrar una manera de salir de este juego. ¡Mis amigos! ¡Todos! ¡Todos desaparecieron! Yo no puedo simplemente irme. Soy prisionero de este juego. ¿Qué quieres decir? ¡Tú jugaste solo por dinero! El dinero no importa. Si me detengo, las consecuencias serán terribles. No solo para mí, sino también para mi hermana. ¿Estás seguro de que deberíamos hacer esto? ¿Luchar unos contra otros? ¡Es una misión, Emily! ¡Solo hagámoslo y ya! ¡Travis! ¡No puedo! ¡Lo siento! ¡Hurra, gané! ¡Ay no, Emily! ¿Qué significa eso? ¡Emily, Emily! ¡Despierta! ¿Qué tienes? El juego de nerd no perdona a los tramposos. ¿Quién eres tú exactamente? De algo así. ¡Qué pesadilla! ¿Acaso soy tu tarea? ¡Britney, todo es mentira! ¡Eres un traidor! ¡Yo confío en ti! ¡Tú solo me usaste! ¡Britney, por supuesto que todo eso es mentira! ¡Creo que... ¡Necesitamos separarnos por un tiempo! ¡Déjame en paz! ¡Demon, Travis me engañó! ¡Britney, te entiendo perfecto! ¡Honestamente, Travis nunca me cayó bien! ¡Desde la escuela primaria! ¿Hablas en serio? ¿Qué hizo? ¡Me hacía bullying en la escuela! ¡Siempre traté de ignorarlo! ¡Pero me marcó de por vida eso! ¡No lo sabía, Damon! ¡Lamento haber mencionado esto! ¡Britney, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que mamá desapareció? ¿Estás seguro? ¡Britney, qué pasa? ¿Todo está bien? ¡Mi mamá desapareció del hospital! ¡Nadie sabe dónde está! ¡Britney, no te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡Juntos la encontraremos! ¡No! ¡No es necesario! ¡Yo lo haré sola! ¡Tal vez se confundieron! ¡Señora Maggie! ¿Dónde está mi mamá? ¡Yo no lo sé! ¡Es como si se hubiera evaporado! ¡Oh, no! ¡Ella Nervé la tiene! ¡Está bien! ¡No sé si pueda hacer esto! ¡Esto es demasiado! ¡No, no puedo! ¡Es solo pelo! ¡Volverá a crecer! ¡No puedo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No puedo dejar que Sarah desaparezca también! ¡Ay, no! ¡Se la llevó Nervé como a todos! ¡No llegué a tiempo! ¡Britney! ¡Vi la misión de Sarah! ¡Debería haber estado ahí! ¡Perdóname! ¡Es por tu culpa y tu cobardía! ¡Britney! ¡Te ayudaré a derrotar a Nerv! ¡Te amo, Travis! ¡Mal momento! ¡Me usaste para tu conveniencia como pudiste! ¡Pritney! ¡Pero eso fue antes de saber que te amaba! ¡Ya es suficiente, Travis! ¡Eres igual que Nervé! ¡Usa a las personas para tu propio beneficio! ¡Pues bueno! ¡Piensa lo que quieras! ¡Mi hermana es más valiosa para mí que a una creída! ¡Eres un patán, Travis! ¡Primon, yo! ¡Necesito hablar con alguien! ¿De qué? ¿De cómo ese patán te decepcionó una vez más? ¿Entonces lo sabes? ¡Todo el mundo ya sabe! ¡Britney! ¡Siempre he estado yo junto a ti! ¡Siempre te ha apoyado! ¡Y tú me traicionaste una vez más! ¡Pero! ¡No! ¡Ya no quiero escuchar tus pretextos! ¡Mi vida apesta! ¿Qué? ¿Caminar por la orillita con tacones altos? ¿Qué es esto, una broma? ¡Britney! Vine a disculparme. No sé qué es lo que me pasó. ¡Travis! ¡Nunca te perdonaré! ¡Me di cuenta de mis errores! ¡Quiero ayudarte! ¡Juntos encontraremos quién está detrás de esto! ¿Crees que puedo confiar en ti después de todo lo que pasó? ¡Adiós, perdedor! Bueno, vete a donde quieras. ¡Encontraré a una nueva Britney! Bien, espero que el banco cuente como una orillita. Tengo que hacer esto por mi mamá. ¡Ya casi llego! ¡No! Bueno, finalmente tú también perdiste. ¡Ha llegado la hora de saldar cuentas! ¡Zoro, tócame y te irá muy mal! ¡Toma esto! ¡Ups! No me diste. ¡Lo conseguiré esta vez! ¡Ese fue el último intento, Britney! ¡Ayuda! ¡Nadie puede salvarte ahora, Britney! ¡No! ¡No, déjame! ¡Sí! ¡Gané otra vez! ¡Ay, pero cómo le haces! ¿Dónde estoy? ¿Qué tipo de lugar es este? ¡Mamá! ¿Estás bien? ¡Me preocupé mucho por ti! Ahora que estás conmigo, estoy bien. ¡Te extraño mucho, cariño! ¡Oh, Britney! ¡Finalmente despertaste! ¡Estábamos tan preocupados! Aquí ya somos una familia. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos aquí? No sé, alrededor de dos semanas. ¡Qué cringe! ¿Cuándo nos dejarán salir de aquí? ¡No basta! Al menos tenemos esto. ¿Qué tal? ¿No son las peores condiciones para prisioneros, no? Sí, pero todavía estamos buscando una manera de salir de aquí. Hasta ahora no tenemos ideas. ¿Eres Emily, la hermana de Travis? Sí, soy yo. ¿Conoces a mi hermano? ¿Cómo está? ¡Disfrutando de su maravillosa vida! ¡Chicos! ¡Tengo un nuevo plan! ¿Tan fracasado como los 59 anteriores? ¡No! Este es mejor. Como somos muchos, podemos intentar derribar la puerta. Ah, sí, intentémoslo. Pero después de jugar gato otra vez. ¡Ey! De hecho, yo también quería jugar. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Chicos, sálvenme! ¡Me estoy volviendo loca ahora mismo! ¿Ella cree que no encontraría a nadie para mí? ¡Se equivoca! ¡Hola, Travis! ¡Hola, Ashley! ¿Cómo estás? Decidí convertirme en jugador de NERV. Gracias a ti, Travis. ¡Qué genial! Me alegra haberte inspirado. En realidad, necesito tu ayuda. Tengo una tarea. Besar a alguien. ¿Me puedes ayudar? Está bien. Hagámoslo. ¿Pero qué? ¿Pasa algo? Lo siento, Ashley. Yo no puedo. Yo amo a Britney. Oh, lo entiendo. No te preocupes. Encontraré otro jugador. ¡Vamos, Britney! ¡Contesta! ¡Oh! No, esto no puede ser. Tengo que encontrarla. Cueste lo que cueste. Con mucho gusto. Hoy responderás por todo. Eimon, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No lo adivinaste? Oh, no. Esto no puede ser, ¿verdad? Tú no eres, Nerv. Finalmente, todas las cartas están sobre la mesa. Se me ocurrió este juego especialmente para deshacerme de ti de una vez por todas, Travis. ¿Pero por qué? Yo no te hice nada malo. Oh, sí lo hiciste. ¡Junto a tus amigos! ¡Miren qué gracioso se ve sin ellos! ¿Dónde está mi libro? No puedo encontrar nada sin mis leches. ¡Devuélvanlos! ¡Se los van a romper! ¡Dámelos! A ver, atrápalos, nerd. ¡Eso no es gracioso! ¡Se arrepentirán de todo esto! Está bien, chicos. Vayamos a pintar. Me vengaré de todos ustedes. Voy a crear un juego donde su imprudencia los va a destruir. ¿Estás bromeando? Éramos solo unos niños. ¡Eso no te quita la responsabilidad, ¿oíste? ¡Ya se te acabó tu buena suerte! Bueno, ya veremos quién gana. ¡No veo nada! Vete despidiendo de tu jueguito. ¡No! ¡Devuélvemelos ahora! ¡Por fin se acabó esto! ¡Dame mis leches! ¡Los necesito! ¡Te los daré a cambio de información! ¿Dónde están Britney y los demás? ¡En mi garaje! ¡Más te vale que no me estés engañando! ¡Otra vez me volví a golpear! ¿Todo bien? ¡Travis, llegas a tiempo como siempre! ¡Pensábamos que todo había terminado! ¡Muchas gracias! ¡Pensamos que nunca volveríamos a salir de aquí! ¡Buen trabajo! ¡Amigo, no sé qué habríamos hecho sin ti! ¡Hermana! ¡Me alegra muchísimo que estés bien! ¡Eres nuestro héroe, Travis! ¡Sí, Travis! ¡Eres el chico más genial del mundo! ¡Britney! ¡Yo! ¡No, Travis! ¡Espera! ¡Yo primero! ¡Yo te perdono! ¡Todo este tiempo no pude dejar de pensar en ti! ¡Te amo! ¡Prometo que nunca más te decepcionaré! ¡Yo también te amo, Britney! ¿No les estorbó? ¡Oh, mami! ¡Lo siento! ¿Entonces quién terminó siendo Nerv? ¡No me lo van a creer! ¡Pero era ese Nerv, Damon! ¡¿Qué?! Debemos darle su merecido Ella obtuvo su merecido No se preocupen ¡Pues genial! Por esto programa armar una fiesta enorme en mi casa ¿Qué dicen? ¡Órale! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Vámonos ya! ¡Que ya estoy cansada de este garaje! ¡Zara! ¡Tienes el mejor cumpleaños del mundo! ¡Yujú! ¡Órale! ¡Qué fiesta! ¡Qué suerte tuvimos de que nos hayan invitado a una fiesta con la chica más popular de nuestro colegio! ¡Bienvenidos a mi fiesta estilo Halloween! ¡A su mecha! ¡Se rompió la cuerda! ¡Qué curioso! ¡A una bruja no se le puede matar! ¡Bien! ¡Summer! ¡Y aquí estoy yo! ¡El anfitrión de esta fiesta tan genial! ¡Ahora les espera una habitación del terror! ¿De qué estás hablando? ¡Aquí se acaba de cometer un crimen! ¡No andes inventando! ¡Vayan a la habitación ahora! ¡La celebración continúa! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si no es real! ¡Estamos huyendo de un criminal y tú estás aquí comiendo dulces como si nada! ¡Como por la amargura de separarme de ti! ¡No lo entiendo! ¡Te dejo tonto! ¿Por qué decidiste quedarte con tu ex en lugar de irte conmigo? ¡Qué genial! Justin definitivamente es libre ahora. ¡Ups! ¡Oh, miren! ¡Summer se ha ido! Tal vez Eric la movió. Cuando regresé, ella ya no estaba. Bueno, Britney, nos prometiste una idea para el caso. ¡Oh! Encontré algo interesante. Una billetera de hombre. ¿Justin es tuya? ¡No! ¿Estás diciendo que es la billetera de un criminal? Sí, aquí tiene un ticket de una pizza. ¿Y eso cómo nos ayudará? ¿Saber que comió el criminal antes del crimen? Aquí dice que la pizza debe estar sin brócoli, sin pimienta y también sin verduras. ¿Qué pasa? ¿Sabes tú eres una bruja, Britney? ¿Para qué es todo esto? Todos deben probar esta sopa. Sólo un criminal no podría comerlo. Porque hay productos que no puede tolerar. Pues, ¿qué onda? ¿Están listos? ¡Bájala! ¡Fuchi, qué asco! Resulta que no hay ningún criminal entre nosotros. ¡Oh, Eric! Aún no lo has probado. ¡Oh, no, 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 no! ¡Muchas gracias! ¡No tengo hambre! ¿Entonces Eric es el criminal? ¡Oye, espera! Eric, sé que Summer está en el ataúd. ¡Pues entra y compruébalo, loca! ¡Qué hay ahí! ¡Ya resolví el caso! ¡Eric es un ladrón! ¡Ay, qué aparición tan espectacular! ¡Britney, eres genial! ¡Gracias! ¡Me tengo que ir! ¡Oye, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Qué romántico! ¡Britney besó a un muñeco! ¡Qué es tan gracioso! ¡Dense prisa y agarren a Eric! ¡Britney, ya párame! ¡Nos vamos a hacer pipí de la risa! ¿Qué? Summer está viva, pero ¿cómo es eso posible? Es mi cumpleaños de Halloween y definitivamente será el más genial. Bueno, escúchenme muy bien. Yo soy Harley Quinn y los invito a todos a mi cumpleaños al estilo de superhéroes. ¿Qué? ¿Harley Quinn? ¡Eres su copia barata! No puedes superar mi celebración, aunque lo intentes. Será mejor que te consigas un disfraz de superhéroe para comprobarlo. Siempre me he visto como Merlina y siempre seré mejor que tú. ¡Sí! ¿Sí? Britney, será mejor que nos vayamos. Necesitamos comprar una pizza para nuestra reunión. Honey, quería invitarte a ir de compras. ¿A mí? Sí, y es que como tienes un bolso tan bonito, pienso que tienes el mismo buen gusto para las cosas. Lo siento, pero ahora no puedo. Sarah, será mejor que te unas a nosotras a nuestra reunión. ¿Ya qué? Estoy de acuerdo. Solo espero que no haya perdedores allí. Por supuesto que no. Honey, ¿qué onda? ¿No tuviste ningún cambio en la tarde? Bueno. Ah, desafortunadamente no funcionará. Es Sarah, la chica más popular de la escuela. Aparte, siempre anda como Merlina. Llévalo al salón. Perdedores. Las veo en la tarde. Adiós. Britney, ¿por qué diablos hiciste eso? Queríamos organizar una reunión tranquila para nosotras. En primera, esta es nuestra oportunidad de hacernos amigos de ella. Y en segundo lugar, ella vendrá y tras ella podría ir Justin. Pero ofendimos a nuestros amigos Andy y Skye. Tranquila, ellos no se enterarán de que quedamos de vernos. Entonces a Britney le gusta Justin. Esta información me será muy útil. Pasen, siéntense, siéntanse como en casa, coman pizza. ¿No te importa que me hayan traído a mis amigos conmigo? No, de hecho es genial. Solo que Britney llegará más tarde. Vamos a sentarnos con todos. Me llegó un mensaje de Britney. Lo siento, no podré ir. Ay, no pasa nada. Divirtámonos sin ella. ¿Qué tal si jugamos a la botella? Genial, vamos. Justin, tú primero. Pero qué suerte tengo. ¡Achú! ¡Oh, honey! Hoy me toca besarte a ti. ¡Honey! ¿Cómo pudiste? Ah, Britney, no es lo que piensas. Britney, ven con nosotros. No, no, gracias. Britney, es solo un juego. Giramos la botella y así quedó. Pero podrías haberte negado. Bien que sabías cuánto me gusta. O sea, es Justin el más guapo. A todo el mundo le gusta. Es solo que no piensas en nada ni en nadie, excepto en ti misma. No esperaba que pensaras así de mí. Y para que sepas, no quiero que vengas a mi cumpleaños. Nuestro plan funcionó. Ya sabes qué hacer a continuación. Por supuesto. Summer, ya es hora de irnos. Vamos. Honey, ¿te encuentras bien? Sí, no importa. ¿Y dónde están todos? Ah, se fueron porque todos se aburrieron. ¿Y por qué tú te quedaste? Porque no puedo sacarme tu beso de la cabeza. ¿Qué piensas si te digo que quiero que seas mi novia? Ah, órale, qué inesperado. Ah, pues, ¿sabes por qué no? Probablemente sea hora de pensar en mis propios sentimientos. Estoy de acuerdo. Britney, ¿ya escuchaste la noticia? Justin y Honey están saliendo. Todo es un rumor. Solo se besaron una vez. Wow, debe ser cierto después de todo. ¿Y en qué momento pasó? ¡En la maldita reunión en casa de Honey! Entonces, sí se reunieron. Ah, pero fue algo espontáneo. Ay, supongo que se olvidaron de llamarnos. Vámonos, Sky. Ay, chicos, ¿qué están haciendo? Son solo reuniones. Le quitaré Justin a Honey y pasaré el mejor cumpleaños por siempre sin ella. Hola, Justin. Britney, me asustaste. Ah, Justin, ¿quieres que te demuestre que soy mejor que Honey? ¿De qué estás hablando? No entiendo. Ah, hablamos más tarde. Justin, ¿quién hizo este desastre en la cafetería de la escuela? Señorita Kylie, fue Britney. Bueno, me va a oír esa niña. Ah, y la directora sí que se enojó. Pues, ¿qué onda? ¿Hay alguna buena noticia? Por supuesto. ¿Acaso lo dudabas? Britney nos vio a Honey y a mí juntos y parece que se puso celosa. Resultó muy fácil separar a las mejores amigas. Sara, ¿cuándo vas a tener una cita conmigo? Te recuerdo que solo te estoy ayudando por eso. Pronto, cuando estés segura de que las chicas no se reconciliarán. ¡Claro! Tienes que engañar a Honey con Britney. Podríamos pasar el tiempo juntos en lugar de hacer tonterías. Separa a las amigas por siempre y entonces nosotros estaremos juntos. Ya sé que fuiste tú quien hizo un desastre en la cafetería de la escuela. ¡Ya sal! Mamá, hola. No te había visto. Sí, por cierto, eso no es verdad. Me están incriminando. Hija, ¿qué te pasa? Te estás comportando de forma extraña. Quiero ser tan genial como Harley Quinn. ¡Una broma más como esa y no tendrás ninguna fiesta de cumpleaños! Justin debe haber pensado que estaba loca. Definitivamente no lo lograré. ¡Oh, Justin! Britney, he pensado en tu propuesta y estoy listo para tomar medidas al respecto. ¡Oye, esta es la oficina del director! ¡No podemos entrar ahí! Nuestra primera cita debería ser especial. Me meteré en serios problemas si mamá se entera. ¿Podemos ir a otro lugar, porfa? Solo dame un besito, ¿eh? ¡Britney! ¡Justin! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ah, señorita Kylie! ¡Yo no hice nada! ¡Britney me dijo que viniera aquí! ¿Qué? ¡Britney! ¡Te lo advertí! ¡Ahora te quedas sin ninguna fiesta de cumpleaños! Será mejor que me vaya. Este es un problema familiar. ¡Mamá, puedo explicarlo todo! ¡Ya es suficiente! ¡Realmente te imaginaste como una superhéroe! ¡Tienes que entenderme! ¡Quítate ese disfraz y vive una vida real! ¡Ahora este es solo un sueño mío que no se hizo realidad! ¡Hola! ¡Sara! ¿Qué haces en mi casa? Quería venir a apoyarte. ¿Tú crees? ¿De qué estás hablando? Bueno, Honey anda alardeando de habernos relatado a ti y a Justin con la directora. ¡Maldita víbora! Tengo información clasificada sobre Honey. Este es su diario con secretos. Pues corre la voz sobre ella. Véngate. ¿Qué esperas? No puedo. Eso es caer demasiado bajo. No soy como Honey. No caeré a su nivel. Ya, tranquila. Solo no llores. ¿Quieres un chicle? ¡No! ¡Qué torpe soy! ¿No me lo pasas? Un chicle con sabor a sandía. Pensé que estabas masticando chicles solo porque era negro. Muy graciosa. Este es mi chicle favorito. Siempre compro solo este. Bueno, ya me voy. Nos vemos pronto. Bueno, basta de llorar. Tengo que ir a la escuela. Todos vendrán al cumpleaños de Honey con disfraces aterradores de Halloween. Y lo arruinarán. ¿Invitaciones a la fiesta de cumpleaños de Halloween de Honey? ¡Qué raro! Honey siempre soñó con una fiesta al estilo Barbie. Huele a sandía. ¡Oh, no! Sarah lo arregló todo. Tengo que salvar la fiesta de cumpleaños de Honey. ¡Ay, no inventes! Todo es al estilo Barbie. ¡Adiós, a los invitados! ¡Ey, alto ahí! ¿Estás loca o qué te pasa? ¡Eh, tienen que cambiarse! ¡Ay, no inventes! ¿Por qué todos están vestidos así? ¡Ah! ¡Ay, Honey! ¡Yo sé quién lo hizo todo! Bueno, aquí está por quien lloraban. El anfitrión Eric está otra vez con ustedes. Comencemos... con la revelación. Querido diario, hoy fue un muy mal día. Sarah caminó como un pollo orgulloso y les dijo a todos qué tenían que hacer. Y Summer, su fiel perro, corrió tras ella. Solo Britney me animó un poco cuando se echó un gas y todos pensaron que fue Justin. Recuerdo ese día y ustedes no me creyeron. Sarah me robó el diario. ¡Basta! ¡No es necesario continuar! ¡Britney, cómo pudiste! ¡Y yo que te consideraba mi mejor amiga! Honey, no fui yo. Me incriminaron. Fue Sarah quien lo robó. ¡No me mientas! ¡No te acerques a mí nunca más! Summer, Justin, vámonos. Tenemos que hablar con Honey. Necesitamos que responda por sus palabras. ¡Vamos! Mamá, soy una tonta. Honey nunca me perdonará. No merezco tener mi fiesta de cumpleaños. Disney, ¿qué te traes? Arruiné el cumpleaños de mi mejor amiga. Todo el mundo comete errores en esta vida. Ahora entiendes que los buenos amigos son más valiosos que los novios. Sí, mamá. Lamento haber besado a Justin en tu oficina. No pasa nada. Sé cómo ayudarte a salvar el cumpleaños de Honey. Ella no me va a perdonar. Ve a invitar a tus amigos para una fiesta de cumpleaños y yo traeré a Honey. Ah, vale. Buenas tardes. Necesito una habitación para celebrar mi cumpleaños hoy. Ajá. Genial. Ese es exactamente el estilo que necesito. Señorita Kylie, le traje mi examen. Oh, Honey. Justo te quería ver. Ah, ¿por qué? Quería invitarte al cumpleaños de Britney. Britney y yo ya no somos amigas y de hecho creo que es una mala idea. Esto es serio. Bueno, eso es cosa de ustedes. Entonces ayúdame a llevar estos libros a un solo lugar. Oh, ok. Vale. Tú te vienes conmigo. ¿Y eso por qué? No me toques, loca. Tienes que decirle a Honey que todo es culpa tuya. No me hagas reír. Sabes que no haré eso porque tú no eres mi amiga y nunca lo has sido. Eso es lo que le vas a decir a Honey en mi cumpleaños. Estás invitada. Esto no puede ser. Tu madre te prohibió celebrarlo. Uy, lo sabes todo. Ay, mira quién está parada ahí. Hagamos como que no la hemos visto. Andy, Skye. Disculpenme. Los invito a mi fiesta de cumpleaños. No entiendo. ¿Para qué quieres que vayamos si tú ya tienes una amiga? Me equivoqué con ella porque estaba cegada por la idea de hacer todo perfectamente. Tengo que salir de aquí. Platicaría con ustedes, pero es hora de que me vaya. ¡Oye, espera! ¡Demonio, se escapó! Creo que podemos recuperarla. ¿En serio? ¿Entonces me perdonaron? Por supuesto. Fui. Bueno, sí, mamá. Ah, entiendo. Ya voy. Ah, ve tú y nosotros traeremos a Sara. Ah, tengo una petición más para ustedes. Ah, sinvergüenzas. Las voy a acusarme, ¿oyen? ¿Con quién? ¿A la Sociedad Protectora de Animales? Exijo que me devuelvan mi ropa inmediatamente. Este rosa es insoportable. ¡No, tío! Creo que te queda muy bien. Mamá, ¿no logró que Honey viniera? Ups, lo siento. Ah, señorita Kylie, ¿ella qué hace aquí? Puedes preguntárselo a Britney tú misma. Gracias por la ayuda. Sara, ¿por qué te vistes de rosa? Este es su castigo justo. Sara, confiesa todo de una vez o se lo contaré todo a mi madre y te echarán del colegio. Oh, ok. Fui yo quien hizo que se pelearan e hice todo lo posible para impedir que se reconciliaran. Sé más específica. Me puse de acuerdo con Justin para que le estirara la onda. ¡Qué desgraciada eres! Y también estropearé este cumpleaños. Britney, ella realmente puede ponerte de malas en tu cumpleaños. No te preocupes. Sandy y Skye se encargarán de ella. Mejor ven conmigo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Britney, ¿organizaste una fiesta de cumpleaños estilo Barbie para ti? No, esta fiesta es para ti. Perdóname, Honey, por haber estado tan ciega. Te regalo mi fiesta de cumpleaños. Y tú perdóname a mí. Hagamos una doble celebración. ¡Ay, chicas! ¿Alguien quiere bailar conmigo? ¡No! ¡Ay, qué linda chica! No te había visto antes. Debes ser una animadora, ¿verdad? ¡Soy Sara, tonto! ¿Sara? ¡Has cambiado un poco! ¡Déjame en paz! ¡Tenemos que estropear esta celebración! Creo que ahora deberías agitar la mano, justo como lo hace una muñeca Barbie así. ¡Mira! ¡Oh, ya, chicas! ¡Woo!